Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de algún nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, nos haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita al Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, nos haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita al Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Pues qu sonrisa Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí, taką